muy buenas tardes cómo les va bienvenidos estamos en el diario de turismo un nuevo programa 297 vamos contabilizando nos faltan solamente tres para para el programa 300 antes de fin de año vamos a estar haciendo seguramente la celebración de los 300 programas ininterrumpidos desde que estuvimos allí por el primero de abril del 2014 que iniciamos nuestro programa y lo dimos en llamar el diario de turismo bueno tenemos notas destacadas aquí en piso vamos a tener un entrevistas realmente importantes telefónicamente bueno todo esto va a pasar por aquí por el diario de turismo en estos 55 minutos en el comedios por supuesto como siempre en am mil 2020 también en ecomedios puntocom agenda turística de la semana en el diario de turismo estuvimos en la semana el día viernes en la presentación que realizó palladium hotel group con referentes desde la cadena esto es en sudamérica y también a nivel internacional donde se galardonaron a los best partner de la cadena aquí en en nuestro país aquellos tour operadores y agencias de viajes con que trabajan con la marca realmente un evento allí en la zona de palermo chico realmente fantástico seguramente en próximos programas tendremos a la gente de palladium aquí en nuestro en nuestra emisión participaron también jesús sobrino y sergio certuche que son directivos comerciales de la cadena a nivel internacional bueno tenemos teníamos teníamos una invitación para llegar para merian en el evento de que realizan en córdoba lamentablemente no no pudimos ir otra de los cruceros prince que tampoco la semana que viene vamos a estar en la presentación de visita orlando en que se va a realizar aquí con todos los parques bueno con con cada uno de los parques y con todas las novedades que van generando el jueves hay otra presentación de sky todo esto la semana próxima y el martes 10 mcc cruceros realiza su evento de fin de año de wald in night resort y el aeropuerto internacional de orlando llevan la aventura de star wars galal c h a los pasajeros la poderosa presencia de la fuerza se percibe en el aeropuerto internacional de orlando ha debutado una nueva decoración que ayuda a los viajeros a sentimientos a la como si estuvieran star wars galal c h la nueva tierra de 5,6 hectáreas dentro de disney hollywood studio en walt disney world resort en la florida la federación de cámaras de turismo de la república argentina fedecatur y la cámara argentina de turismo organizaron en la provincia de salta una nueva edición del new workshop federal el encuentro de comercialización turística que tiene como objetivo ampliar y fortalecer la oferta de servicios en la actividad en argentina casi un centenar de prestadores y empresas vendedoras de turismo y unos 50 operadores compradores de todo el país se dieron cita en el centro de convenciones de salta ya llega la décimo cuarta edición de los premios bitácora de la industria el próximo miércoles 27 en tango porteño más de 350 invitados sabrán finalmente quiénes son los ganadores del año de las 22 categorías entre las que se encuentran los mejores operadores cadenas hoteleras de las compañías aéreas a lo que se sumó en esta oportunidad el mejor centro de deportes invernales argentino y la mejor agencia de viajes online los premios bitácora fueron impulsados por mensajero turístico para reconocer mediante el voto a las empresas que mejor hayan desempeñado su tarea profesional a lo largo del año aeroparque recibió una certificación internacional para medir su huella de carbono el resultado lo ubica en los niveles de emisión de gases de otros aeropuertos del mundo certificado aeropuertos argentino 2000 tiene el compromiso de tomar medidas que garanticen la mejora continua y la eficiencia ambiental de los procesos productivos ushuaia recibió el primer vuelo de jet smart este viernes se concretó el vuelo inaugural de la línea low cost uniendo tierra del fuego con buenos aires ofreciendo dos vuelos semanales regulares de cabotaje entre palomar y ushuaia los días lunes y viernes las últimas dos novedades las últimas dos informaciones que ahora las tenemos las tenemos por aquí ante la medida anunciada por el gobierno nacional a través de la administración federal de puertos que dispone una reducción de los valores de las tasas generales por uso de puertos para pasajeros y a los vehículos por ferry la federación argentina de asociaciones de empresas de viajes y turismo faebit considera que una medida de las mismas características debería anunciarse para promover y defender el turismo interno con una reducción en las tasas de peaje y en las tasas aeroportuarias para los viajes la última global y barceló firman la fusión de sus divisiones emisoras a boris y la división emisora del grupo global ya compuesta por travel plan al con viajes welcome entre otras marcas se fusionan el nuevo grupo nace con una facturación anual de cuatro mil millones de euros cuenta con una plantilla de más de seis mil empleados y más de 1.500 puntos de venta y a través de sus 36 marcas tendrán una presencia clave tanto en la fabricación de productos a través de diferentes marcas de turoperación como también en la distribución al cliente final estas fueron las noticias más destacadas de esta semana aquí en el diario de turismo carreras de grado en la universidad de ciencias empresariales y sociales viví la experiencia uses www.uses.edu.ar ¿Querés viajar a Córdoba estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza si compras ahora tus pasajes para el verano congelas el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés ¿Qué estás esperando? Ingresa en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes Con Urquiza seguí compartiendo emociones ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía, tapas, terrazas Madrid es moda Madrid es el calor de España siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com Iberia, cada día es el primer día Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat O utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo Las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Señores pasajeros Les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios O desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios Les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar En el aire de AM1220 estamos en Ecomedios Y tenemos una visita muy pero muy especial Aquí en nuestro programa Vamos a hablar un montón de temas relacionados con turismo Y con la representación que realiza Milton Donofrio ¿Cómo va? Bien Frank, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación Un placer estar acá Nos tocó un día maravilloso Pero muy contento Realmente feliz de estar acá Bueno, me alegro mucho La verdad que es un gusto poder recibirte Hemos hecho alguna nota en otra oportunidad Pero de manera telefónica Correcto Pero bueno, es una muy buena posibilidad De tenerte aquí y hablar en extenso Porque hay mucho, mucho tema para tratar Mucho, con propiedades maravillosas Con destinos muy bonitos Súper recomendados para nuestra gente Para que la gente pueda conocer Y distinto Siendo, por ejemplo, Aruba que estábamos hablando Y vamos a hablar de Curacao también De receptivo Después vos, ahí estamos Que tiene tantas cosas para contar Y para ofrecer Vamos a empezar en referencia Con los hoteles Hilton Los hoteles Hilton En el primer caso Vamos a estar hablando de Aruba Bueno, un destino fantástico Ahí ya estamos viendo videos Gracias Javi De lo que es el Hilton Aruba Aruba Bueno, un destino Que digamos Es fuera de lo común En cuanto a Digamos Fantástico Porque está en el Caribe Fuera de huracanes Con una geografía Muy pero muy especial Para poder vivirla Durante todo el año Sí, la he visto durante todo el año Muy bueno el detalle Fuera de zona de huracanes Realmente es muy importante Antes podíamos ofrecerle A los huéspedes A los pasajeros Decirle 365 días de sol Hoy puede ser que no tanto Porque el clima No se puede garantizar Pero lo que sí podemos garantizar Es que es una lloviznita Y vuelve el buen tiempo A la isla de Aruba Lo que tiene de maravillosa Esta isla Y con 27 grados Y con 27 años promedio Exactamente Lo maravilloso que tiene esta isla Es todo Realmente es todo Muy amigable con nuestra gente Muy amigable con el tema del idioma No tienen problemas los pasajeros cuando llegan No se necesita visa Sí vacuna de fiebre amarilla Uno llega al aeropuerto Y realmente tiene todo el confort Y toda la tecnología de los aeropuertos De mayor avanzada del mundo Por supuesto un poco más chico Pero con todo De ahí estamos a muy pocos minutos Llegamos a Orange State Y estamos a muy pocos minutos Unos 15 minutos Para hacerte generoso Y llegar con tranquilidad A nuestro hotel Al Hilton Aruba Caribbean Resort De una cadena reconocida Con más de 4.000 hoteles Sí, más de 5.000 hoteles En todo el mundo Exactamente Es un hotel que tiene En esta oportunidad Para contarte 355 habitaciones Tiene 3 torres La Torre Aruba Buena y Curacao Está sobre la playa Con una característica Maravillosa de Palm Beach Más allá de que tengas la playa Que por supuesto es importante El complejo tiene 6 hectáreas 600 metros de playa Para que la gente pueda disfrutar Y de ahí Se puede caminar desde ahí Hasta, no sé Realmente unos largos kilómetros Para caminar por la playa Y recorrer Todo lo que es la zona de playa De Palm Beach Enfrente Justo donde estamos nosotros Tenemos el centro de Palm Beach Y esto hace que no sea necesario El todo incluido en Aruba Claro Tenemos una diversidad de sabores De comidas Comida argentina, brasilera Hindu, holandesa, etc Y no menos de 35 restaurantes En 500 o 600 metros Sin contar los que tenemos en los hoteles Claro Así que tenemos una realmente Inclusive Una diversidad Sí Si los chicos quieren comer comida rápida Tenemos Hay en Aruba ¿Querés comerte unas pastas? Maravilloso Y algo que es muy, muy interesante Que siempre lo recomiendo Cuando la gente Viste en los aeropuertos Estás hablando con alguna persona De tu país O de Latinoamérica Cuando vas a Si viajas con Copa Vas a Panamá O si vas con Avianca Vía Bogotá O si te vas vía American Airlines Vía Miami Con American Le decís Recorra en el supermercado Porque hay una diversidad También de productos Que son volcados Después a los restaurantes Entonces no comes nada Casi nada Que es autóctono En cuanto a No es que ellos tienen producción Absolutamente Tienen muy poquita producción De cosas Todo es importado Y primerísima calidad Entonces comes cosas Genuinas de otros lugares Deliciosas Y hay un dato Que recuerdo Que algunas veces Que hemos hecho nota Con Pablo Rodríguez Y con Juliana Raceto De la oficina de turismo de Aruba Hablaban de la posibilidad De ir a determinados restaurantes Donde tenías las pescas del día Lo pescaban en el momento E ibas directamente a tu plato Y estabas al lado del agua Mirá, nosotros Vos llegás al hotel Por ejemplo Te podés alquilar un auto Tenés un counter Con la posibilidad De alquilar un auto Y te vas a uno De estos restaurantes Como uno muy famoso Que se llama Cerrover Cerrover es Un lugar que está En sabaneta Son aproximadamente Unos 15 minutos 20 minutos En auto Es muy fácil llegar Hoy hay GPS Sinceramente Se llega a cualquier parte Sin ningún problema Sobre todo Que es una isla Claro Entonces llegás Y te pedís la pesca del día Y con unos valores Que son realmente Accesibles Muy accesibles Comés la pesca del día Ellos tienen pesca del día Y tienen Langostinos Comés langostinos Una Una Que se yo Cerveza Una gaseosa Un agua Que se yo Con banana frita Eso te sale 13, 14 dólares Por persona En un lugar En un muelle Mirando el mar Es maravilloso La verdad que es maravilloso Eso es lo que da También La posibilidad De un hotel No todo incluido Que uno pueda ir Y recorrer Y recorrer Más allá Que tenemos Restaurantes maravillosos En el hotel Podés quedarte Una noche A comer Un bife De chorizo Maravilloso Y decís Esta noche Me quedo en el hotel A comer Y comes El desayuno Nuestro es excelente También es un desayuno Que parece un brunch Es hasta las 11 de la mañana Muy, muy fuerte Muy bien Que podés hasta saltar El almuerzo Y después Comerte un sándwich A media tarde Y seguir en la playa Disfrutando Y a la noche Te vas por ahí Y tenemos entretenimiento Para toda la familia Tenemos entretenimiento Incluidos los adolescentes Que son un poco más difíciles Sí, vos sabés que claro En realidad La posibilidad De tomar Te levantás a la mañana Te vas a tomar el desayuno Después tranquilamente Podés tomar una bicicleta Y recorrer la isla Eso es sin cargo El hotel te provee la bicicleta Te vas a recorrer Sacás fotos Etcétera Hay actividades todos los días Hay interacción Con unos pájaros Papagayos gigantes Que hablan en todos los idiomas Que son maravillosos Los chicos Se sacan fotos Con esos tremendos pájaros Hay bingo Hay actividades en la playa Actividades en la pileta Sí Y a la noche Antes de la hora de la cena Tenés en alguno de los bares Que tenemos Algún piano bar Algún piano, etcétera Donde alguien está cantando ¿No? Como para asomarse un trago Y después ir a cenar Ahí estamos viendo fotos del hotel Ahí estamos viendo fotos De alguna de las tres torres Todas las habitaciones que tenemos Son vista al jardín Vista parcial océano Vista océano También puede ser Tenemos suites también 32 suites Dentro de la posibilidad De estas 355 habitaciones Ahí estamos viendo El Gilligan restaurant Para los que están viendo Por televisión Por ecomedios.com Sí Por ecomedios.com Pueden ver un restaurant Que es para el mediodía Con comidas livianas Como una pizza Una ensalada Patitas de cangrejo Cosas, viste Con un buen jugo No, es maravilloso La verdad que es relajante Sí, sí, sí Muy relajante ¿Sigue, digamos Activo lo que es Family Plan? ¿Están los Family Plan? Mirá Una característica Muy interesante Nosotros en Hilton Aruba Tenemos la posibilidad De alojar Cuatro personas Pagando lo mismo Que si fuera Una, dos, tres o cuatro Es exactamente igual Se paga por habitación Sí, tener en cuenta Que máxima capacidad Son cuatro personas En dos camas dobles Las dos camas dobles Si dormís con un hermano No te das cuenta Que está durmiendo En tu cama Porque son enormes Eso, digamos Vos decías Cuatro personas Pero dos menores Y dos mayores No, pueden ser cuatro adultos Si están dispuestos A compartir habitación Por supuesto Que si hay bebés Se le agrega una cuna Sin ningún problema Todas las habitaciones Tienen Terracita Digamos Tienen su Terraza Que también es muy interesante Para comprarte Un queso holandés Una cerveza Ponerlo en la heladera Y después A última hora de la tarde Tomarte una cervecita Mirando O la piscina O el mar O el movimiento Mismo de los turistas Porque también Ves En el último viaje Que fuimos Estábamos con mi mujer Y se pusieron a ver Una boda Entonces Vieron la boda Se quedaron viendo Realmente Es atractivo Es muy atractivo Seguimos con Hilton Nos vamos a Barbados Nos vamos a Barbados Que es otro destino Completamente distinto Al que estábamos hablando recién Es Caribe inglés El que estábamos hablando de Aruba Es Caribe holandés Ahí estamos viendo imágenes Extraordinario nuestro operador Es increíble Extraordinario Es un maestro También tiene las características Enormes De 300 Casi te diría Que tiene 356 habitaciones Casi igual que Hilton Aruba Este hotel También tiene una cosa Bastante Bastante interesante Que es Todas las habitaciones Dan al mar No hay habitaciones Que no den al mar Si Si lo vemos en pantalla Vemos Justamente Ahora estamos viendo la playa Hay posibilidad de ver Vista al mar directo Y piscina Y si no Vista Lateral Lateral Pero también vemos el mar Que sería la bahía ¿Tenemos vista a bahía O vista al mar? También con piscinas Restaurantes Muy cerca del centro Que en la capital Se llama Bridgetown Está a unos Diez minutos En un taxi Caminando Se puede llegar Tranquilamente por la playa ¿Lo que es esa playa? La playa es impresionante La playa que tiene Barbados Es impresionante La verdad que Es un destino Realmente interesante Y tiene una condición Bastante interesante Para los turistas Tiene embajada argentina Barbados tiene embajada Siendo un destino Que no se habla mucho español Es interesante Tener la posibilidad De saber que hay Una embajada argentina Qué bueno Sí Es un muy buen dato Sí, sí, sí Nosotros hemos tenido El placer de estar Con el embajador Este año pasado Y ha sido realmente Hiper gentil Explicarnos que ellos Hacen eventos También, etcétera Y que están disponibles Para los argentinos Por supuesto Que lleguen a la isla La gente también Es muy Generosa Y muy dispuesta Para atender a los latinos Estamos trabajando Para que empiecen A llegar latinos Realmente No es un destino Como Aruba Que ya está posicionada Hace tiempo Y van argentinos Colombianos Chilenos Uruguayos De Latinoamérica Es un destino Para alguien Que ya fue A otro destino Dentro del Caribe Y está buscando Algo distinto Exactamente Que quiere algo distinto Que tiene posibilidad De recorrer Un Caribe diferente Manejan por la Ya de movida Manejan por la derecha Claro Es una cosa Completamente distinta Pero realmente Es muy Atractivo Como destino Barbados Se puede viajar Con copa También Buenos Aires Panamá Y de Panamá Bridge Town Son dos horas Cincuenta Tres horas De vuelo La conexión Es buenísima Para hacer El cambio de avión Y muy cerca De nuestro aeropuerto Tenemos El hotel Así que Es un buen hotel También para Lo que es eventos Y congresos Es excelente hotel Igual que el de Aruba El de Aruba La verdad que Tenemos muchas cotizaciones Para eventos Y convenciones Porque son Lugares que están Preparadísimos También para Todo lo que es Justamente Eventos Convenciones Y todo relacionado A esto También Un punto a favor No necesita visa No necesitamos visa Sí también Vacuna para Fiera Amarilla Creo que ya Casi todas las partes Están necesitando Sí por lo menos Por prevención Por lo menos Por prevención Y no está mal Y la verdad que No está mal Así que también Es un excelente destino Para ir Para disfrutar Y el hotel Yo creo que el hotel Es parte del destino Uno llega Y ya tiene una marca Consolidada Una marca internacional Internacional Uno tiene Digamos Está digamos Previsto que El servicio Va a ser bueno Que las instalaciones Van a ser excelentes Exactamente Eso hace A llegar Y decir Bueno Estoy en casa La verdad que es muy importante Todas las habitaciones Tienen nevera Todas las habitaciones Tienen wifi Gratuito Máquina de café Té Siempre les ponen Una botellita de agua La verdad que están equipadas Maravillosamente Gimnasio Espa El de Barbados Tiene cancha de tenis La verdad es impresionante Aparte la playa La vedette Digamos de la isla Es la plaza Unas playas hermosas Seguimos por el Caribe Seguimos con el Caribe Nos vamos para el lado Del Curacao Está la gente De fiesta Fiesta Tours Bueno Con un destino Que también tiene mucho Para ofrecer Mirá que cosa interesante Siendo tres islas del Caribe Las tres son diferentes Y teniendo en cuenta Que Curacao y Aruba Son holandesas O han pertenecido Al Caribe Son del Caribe holandés Son diferentes también Tienen una cultura Hasta te diría Diferente En cuanto a La recepción de turismo Y evidentemente Tienen Distintas características Curacao es una isla También muy amigable Igual que Aruba Muy cerquita de Aruba Se puede hacer Inclusive Se puede visitar Las dos islas Tranquilamente Y tenemos un receptivo Que es Fiesta Tour Que realmente Está muy posicionada En Latinoamérica Estamos haciendo Un trabajo fuerte Para la gente De Fiesta Tour Y trabajamos Con el mercado argentino Chileno Uruguayo Este Esos son nuestros Brasileros Son nuestros Mercados que trabajamos No solamente Se hacen los traslados Sino que Tienen la posibilidad De hacer excursiones Maravillosas Yo he hecho una Suponte Me quise andar En un cuatriciclo Recorriendo Este Cavernas Y playas Y lugares Que uno no va Si no es Porque es un destino Que tiene Digamos Se conjugan las playas Con las cavernas Con las cuevas Claro Podés ver cuevas Podés ver Playas totalmente distintas Esta característica De Curacao Es muy interesante Las playas son No están cerca Una de la otra Sino que es bueno Para recorrer Y ver Playas distintas En lugares diferentes Con características Diferentes Entonces Eso es lo bueno Que tiene Curacao Para ofrecer Más allá del centro Las construcciones Tipo holandesas Poder ver las cavernas Podés ver el Siquarium Bueno Un montón de opciones Que se pueden hacer Y digamos Del este al oeste Digamos Se pueden hacer Los circuitos Se pueden hacer Porque no hay Digamos No es tanta la distancia No es tanta la distancia Se pueden hacer circuitos Se pueden hacer diferentes E inclusive Excursiones Francisco A playas Quiero conocer playas Y decidís A cuál vas a ir Después Todos los Casi todos los hoteles Tienen playas también Pero es bueno Poder conocer otras Las cuevas de Ato Es una Las cuevas de Ato Entramos Una característica Muy bonita Desde Salimos de la cueva de Ato Está sobre una Como si fuera una ladera Y ves la isla Si hay buen tiempo Generalmente lo hay Por supuesto Se ve la isla de Bonaire Que es otra isla Del Caribe Que está muy cerquita de ahí Y nos dicen Entren Entren Nos dice el guía Por supuesto Todos los tours son en español Entren Que vamos a entrar a las cuevas Y los murciélagos Te empiezan a volar Por arriba de la cabeza Tremendo Tremendo No apto para Miedosos como yo Pero ya estaba adentro Viste Ya está Después también tienen Lo que es City Tour City Tour Y Tour de Compras Tour de Compras Porque Curacao Tiene esa característica Que también Nos permite Comprar Tiene una calle principal Donde está lleno de negocios Con precios muy accesibles La verdad que es muy interesante Para hacer tour de compras Para hacer el City Tour Porque la ciudad es grande Claro Está dividido en dos Curacao Está dividido en dos partes Punda y otra banda Con un puente En el medio Que cuando pasan barcos Eso se corre Se abre Como el que tenemos acá En Puerto Madero Claro Entonces En ese momento cuando se abre Tenés un ferry Que te cruza de un lugar al otro La verdad que es un destino Para conocer Para ver Interesante Muy fácil de llegar también Tiene muchas variantes Con cualquier compañía O Avianca O American O Copa Que lo llevan a Curacao Así que Hablamos de Copa Y puntualmente Es la línea panameña Sí La referencia De Panamá Y Panamá Como ciudad Como ciudad Perdón Como país Tiene muchísimos atractivos También Y un montón De actividades Relacionadas Con 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 Recorrido Vamos Vamos a Hacer un Un breve Unas breves Recomendaciones Sí señor Y en un ratito Nos queda poder hablar De todos los atractivos Que tiene La ciudad de Panamá Y todo el país De Panamá Para recorrer Y vamos a hablar De Pesantes Tour Claro que sí Gracias Estamos aquí En el diario de turismo Estamos en Ecomedios AM1220 Disfrutando esta charla Y paseando por el Caribe Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Volvemos Estamos aquí En Ecomedios Estamos en AM1220 Disfrutando esta charla Por el Caribe Y hace un ratito Hablábamos de Copa Airlines Hablábamos de Panamá Y Panamá Tiene muchísimos atractivos Para recorrer Digamos Todo el país Independientemente Que muchas veces Es el hub De las Américas De Copa Airlines Pero que Muchas veces Uno lo toma Para estar mediodía O un día Por el tema Del traslado Digamos De Copa Pero Nosotros estuvimos En el mes De los primeros días De marzo Es muy bonito Para ir Porque tenés Parte histórica Tenés Unos edificios Muy modernos Es impresionante Tenés mucho turismo De compra Y tenés Unas playas Que Realmente Son para Para descubrir Son para descubrir Y una cosa Muy particular Vos sabés que Copa está sacando Ahora La promoción De no cobran Stopover Entonces te podés Quedar en Esto es Interesante Para que Aquella persona Que va Suponte Baruba Pueda quedarse No solamente Esa parada En Panamá De horas Para hacer El traslado El trasbordo Y volverse A destino O continuar Hacia una isla Podés quedarte En Panamá Sin costo adicional Esto es buenísimo En un destino Que la verdad Siempre te queda Sabor A querer ver Un poquito más Es lo que estamos Hablando recién Llegás Y te sorprende Lo que ha crecido La isla de Panamá Como La isla El país de Panamá Perdón Estaba hablando De De las otras islas Llegás Te tomás Un traslado En este caso Estamos representando A Pesantes Turismo Una empresa Que tiene más De 35 años En el mercado Muy posicionada Con micros Con micros propios Exactamente Del receptivo De pesantes Junto con Copa Para darle un poco Además de los otros Destinos Por supuesto Pero que ya están Ya están más fuerte En el mercado Y Copa tiene El volo internacional A Rosario Y tiene oficina En Rosario Y tiene oficina En Rosario Y nosotros Hemos estrenado La oficina En Rosario Para hacer capacitaciones Con agentes De viaje En la oficina Nueva que tienen En Rosario Y pues es que Yo quiero destacar Una cosa interesante Para los traslados Cuando Uno llega a Panamá O a cualquier destino Uno llega cansado La verdad Que tenés ganas De llegar al hotel Más allá De la satisfacción De haber llegado Porque es tensionante Viajar No porque le tengas miedo Al avión Sino porque uno Se levanta temprano Tiene que preparar La maleta Llegar al aeropuerto Los pasaportes Que no te olvides nada Bueno Cuando llegás Es importante Que el receptivo Te esté esperando Y te puedas ir Lo más rápido posible A tu hotel Bueno Pesantes tiene Esa característica Hace traslados Semiprivados Y si bueno No hay diferencia Si es una diferencia Importante Porque espera el vuelo Suben los pasajeros Que tienen que subir E inmediatamente Se va al hotel Que vos tenés contratado Si llegás rápido A tu hotel Si vas por la avenida Balboa Que del aeropuerto Suponte que te vas Al Hilton Panamá En 10-15 minutos Estás en el hotel Ya relajado Para si querés Al rato O a la mañana Depende del horario Que llegues Y que estés Te vas a hacer Un tour de compras O te vayas O te vayas Al canal De Panamá Ahí estamos justo Estamos viendo Estamos viendo imágenes De los cruceros Etcétera Así que también Estamos muy fuerte Con Panamá Con un abanico De posibilidad De excursiones Muy interesante Que en algún otro momento Hablaremos Precisamente eso Dentro de las que yo tengo A ver si estamos bien Boca de Toro Boca de Toro Que es la playa Que hablábamos Hace un ratito San Blas Valle de Antón Isla Contadora La Isla Contadora Maravillosa también Entre otras Entre otras Porque Quique Este Que quiero hacer Que es el dueño De Pesantes Que es una persona Que tiene muchos 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 años Y tiene un programa de radio Ah, mira vos En Panamá Los jueves Que justamente En la capacitación Que vamos a hacer Con Copa Quiero hacer un Un Skype Y que él pueda Mostrar su Su país Con excursiones Y que se yo Me tira datos Que son excelentes Que son excelentes Por ejemplo Me habían hablado De unas tortugas Que son doradas Me preguntaron ¿Las tortugas doradas? Y le pregunté A Titio Me dice Sí Están En cierto lugar Pero están Protegidas Porque están Por desaparecer Lugar Panamá Tiene cosas Maravillosas Para ver Para conocer Con precios Que son de otro planeta Claro Realmente muy Muy accesibles Milton Un placer Hemos disfrutado Mucho La charla Y estar Digamos Pasando por todo Este abanico De posibilidades Recorriendo el Caribe Y viajando Digamos Con todos los sentidos Lo mejor Muchísimas gracias Francisco Ojalá se repita Estuda tus órdenes Como siempre Y nada Nos vemos pronto Bueno Estuvimos con Milton Donofrio Director de RM Representaciones Turísticas Aquí en nuestro programa La verdad Que hemos disfrutado Hemos paseado Por Aruba Estuvimos paseando Por Barbados También por Curacao Por Panamá Bueno Nos hicimos Un muy buen viaje Y lo hemos disfrutado Gracias Gracias Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0-810-122-4656 ¿Quieres viajar a Córdoba Estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza Si compras ahora Tus pasajes para el verano Congelas el precio Y lo podes pagar En 12 cuotas Sin interés ¿Qué estás esperando? Ingresá en Generalurquiza.com.ar Y compra ahora Tus pasajes Con Urquiza Seguí compartiendo emociones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de ciencias Empresariales y sociales www.uses.edu.ar Los entes turísticos Tienen su espacio En el diario de turismo Estamos aquí en el aire De AM1220 Estamos en Ecomedios Programa 297 Nos vienen los 300 En poquitos días más Y se viene un nuevo Encuentro de municipios Turísticos Que va a estar Esta semana Puntualmente En la provincia de Catamarca En Santa María Y tenemos como siempre El gusto de hablar Con Pablo Esguvini Que es el presidente De la red de turismo La red federal de turismo Pablo, ¿cómo va? Pablo Pablo Esguvini ¿Cómo le va? Estábamos queriendo Comunicarnos con Pablo Ahora vamos a estar Seguramente Hablando Hablando con él El encuentro De municipios turísticos Se va a desarrollar Este fin de semana Este jueves y viernes De esta semana Esto es en Santa María En la provincia De Catamarca Un evento Que se anunció En FIT En los primeros días De octubre Y está Digamos Con un desarrollo Importante Porque Van a tener No solamente El encuentro Así como Cada año Perdón Como en cada uno De los encuentros Sino que va a haber Una visita En distintos lugares Atractivos De esa zona De esa región De la provincia De Catamarca Así que seguramente Vamos a estar Nos va a comentar Pablo Esguvini De esta organización Y de todo Lo que se viene Vamos con algunas Recomendaciones Plus Mar No pierdas más tiempo Podés comprar Tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Plus Mar Elegí tu próximo destino Plus Mar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontra productos Con un sabor Diferente Para disfrutar En familia Con amigos Siempre ricos Y frescos Entera temas Promociones En www.lafabrica.com.ar O también llamando Al 0810 222 8333 La fábrica Compartí algo rico Cope es un grill Compacto Portátil Versátil Muy eficiente En el uso De la energía Que complementa El estilo De los amantes De la vida Al aire libre Y también Los grandes Anfitriones De la casa La carne Queda igual Que en una parrilla Tradicional En 15 minutos Están hechas Las brasas Fácil de usar Liviano Portátil De acero Inoxidable Fácil de lavar Sin humo Ideal para balcones Eficiente En el uso Del carbón Con un puñado Cocinas Dos o tres horas Podés adquirirlo En su tienda online Esto es en www.covgrill.com.ar Recordá que Cov es dos veces Con B larga También Podés Visitar El showroom En Domingo Faustino Sarmiento 3484 Olivos Y en los locales De Vaca Tuerta Especialista En parrillas En cada uno De estos lugares Podés comprar Las parrillas Cov Volvemos Y ahora sí Tenemos la posibilidad De hablar con Pablo Esguvini Que está preparando Todo allí En Santa María Catamarca Pablo ¿Cómo va? Muy bien Querido amigo ¿Cómo anda todo por ahí? Bien Todo muy bien ¿Vos? Bien Bien Preparando Ultimando Todos los detalles Como vos decís Para este 15º Encuentro Nacional De Municipios Turísticos En Santa María Catamarca Qué lindo lugar Para poder visitar Para poder recorrer Porque no sólo Recién decíamos No sólo va a ser El encuentro tradicional Que se realiza De municipios turísticos Sino que van a conocer Tienen un circuito De conocer Todos los atractivos De la ciudad Y de la región Sí, sí Hemos innovado En este encuentro Bueno, va a haber un encuentro El primer día Una jornada Más De auditorio Más de mesa federal Donde todos los municipios Asistentes Se sientan cara a cara Y bueno Ahí va a haber Tres buenas prácticas Interesantes Va a estar presentando San Carlos de Bariloche Villa Carlos Paz Y Villa General de Grano Casas de buenas prácticas Todos distintos En este caso Se va a tratar también El plan de desarrollo Jurístico sustentable De la provincia de Catamarca Y varias temitas más Siempre Al otro día Bueno, sí va a haber Una jornada De buenas prácticas Ingenerantes Donde vamos a recorrer Los cuatro hilos conductores Que tiene Santa María En cuanto a sus atractivos Que son Turismo arqueológico Turismo religioso En el turismo Y turismo rural comunitario Visitando a las personas Que están a cargo De esos proyectos Bueno, interactuando Por supuesto Con la gente Y en este caso puntual La presentación Se hizo originalmente En la feria de turismo Con la gobernadora Y la secretaria De turismo Y, perdón Y la ministra de turismo Y hace unos días También se realizó La presentación oficial Sí, así es En la suite Nos acompañó La gobernadora Estuvimos ahí con Lucía Y con Natalia Pausarrada También Y, bueno La gobernadora También se comprometió Con el trabajo La señora Corpachi Y, en cuanto a Catamarca Bueno, también lo lanzamos Dentro de San Fernando Con la base de Catamarca Con las nuevas autoridades Que vienen También Hay un buen clima En Catamarca Fuimos bien recibidos Siempre trabajando Con respeto Por supuesto Y la verdad Es que, bueno El norte Se ha inscrito Bastante En este encuentro Que también va a tener Como novedad Bueno, integrar Al sector académico Y a los estudiantes De la región Para que vean Qué pasa en los territorios Y cómo se gestionan Eso es muy bueno Porque, aparte Los encuentros Tienen como característica Independientemente De la situación Y la actualidad De cada uno De los municipios Que participan Y esto Digamos Hacerlo Partícipe Entre los distintos Representantes De cada uno De los municipios Contando Las experiencias De cada uno Tiene un Un contenido Realmente Muy pero muy importante En lo referido A lo que es Capacitación Y también Trabajo de campo Con todo Lo que es Desarrollo De marketing Y de cada una De lo que Digamos De lo que La actividad turística Requiere Sí, totalmente Justamente Bueno Hay un poquito Un salpicado De los temas Que vamos a tocar Va a haber Algo de estadística Local Y de planificación A través de los Indicadores De plantabilidad Que ya se Unos 10 12 años Que venimos Poniendo en práctica Ante los municipios Que es Tener una estadística Local Verdadera Fidedigna Y que sirva Para tomar decisiones En Carlos Bariloche Va a hablar un poco Del presupuesto Local A través de un ente mixto Y una ecotaza Que están aplicando De ellos Y cómo la reinvierten En el turismo Y Villa Carlos Paz Va a hablar De lo que significan Los eventos En un destino turístico Como es Carlos Paz Y cómo han hecho Para que todos los eventos Sean salud Culturales Educativas Terminen organizados Por el área De turismo Para que Pueda capitalizar La visita Más allá De la temática Que tenga La actividad Así que hay muy buenas Algunas prácticas Bueno Varios colegas Que han comprometido Su presencia Bueno Y por supuesto Lo más importante Es aprender De aciertos Y errores Que tenemos todos En los destinos Pero bueno Mejorar continuamente Totalmente Pablo Bueno Como siempre Un gusto Que sea Un gran encuentro Como cada uno De los que Desarrollan Ya vamos Por el décimo quinto Y es un gusto Como siempre Estar acompañándolos En esta oportunidad No físicamente En la próxima Seguramente Estaríamos por allí Sí, sí Totalmente Sí, ya viene aflorando Bueno, esta siembra De la red Ya son 15 encuentros Parece que va a ser El año De consolidación Claramente De la red Hay muchos cambios De municipios Y seguramente Bueno, a muchos colegas Le va a hacer falta Fuentes de conocimiento Así que te agradezco Siempre por el espacio Abrazo grande Un abrazo grande Pablo Degubini Presidente de la red De encuentros De municipios turísticos Con este nuevo evento Que se va a realizar El jueves y viernes De esta semana En Santa María Catamarca Una consulta Por un viejo dolor Tenemos nuevas recomendaciones Aquí en nuestro programa Se extendió la promoción Exclusiva para Generación Sandos Hay más días Para aprovechar Un 40% de descuento Y un segundo niño free Una excelente oferta Para el público argentino Que suele viajar en familia Con dos o tres niños Fechas de reserva Del 22 de octubre Tenemos hasta el 20 de diciembre La fecha de estancia Desde el 29 de noviembre De este año Al 20 de diciembre Del año próximo Fecha de blackout Recordar que es del 24 de diciembre Al 2 de enero Del año próximo Esto es La Generación Sandos Y una promoción fantástica Seguimos aquí en el aire De AM1220 Estamos en Ecomedios Programa 297 Y hay una información Que surgió en la semana Que realmente Nos pareció complicado En cuanto a A la situación A cómo se generó Esto de la posibilidad De cobrar Una adicional En dólares A los turistas Del extranjero Va habiendo cada vez Más turistas En nuestro país Y puntualmente Esto es en la ciudad De Buenos Aires Y vamos a estar hablando Con Ariel Amoroso Que es el presidente De la asociación De hoteles Restaurante Confiterías Y café A quien le agradecemos Mucho el contacto Aquí con el diario De turismo Ariel ¿Cómo le va? Aquí Francisco Simón Hola Francisco ¿Cómo va? Buenas tardes Muchas gracias Por atendernos Bueno Esto que realmente Que se generó En la semana De Visit Buenos Aires Que han dado Digamos Conocimiento De esta posibilidad Donde Los hoteles Tendrían Que recaudar Este Este porcentaje Perdón Este dólar Para cada una De las reservas De turistas Del exterior Que llegan A Buenos Aires Terminó siendo Me parece Un poco Un poco complicado Y problemático ¿No? Sí La verdad que sí Este Primero porque Es una tasa Que se le aplica A Al turista extranjero Que está Empezando a venir Un poco Donde estamos Empezando a crecer Entonces Pensamos que No es el momento No es adecuado O sea que La mayoría De las Capitales Del mundo Que cobran Este tipo De tasas Es cuando ya La tasa turística Es decir La cantidad De turistas Que tienen Es muy elevada Nosotros Recién Este año Vamos a lograr Las proyecciones Que están Para lograr 3 millones De turistas En Ciudad de Buenos Aires Y pensamos Que no es Una cantidad Tan elevada Como para Ya empezar Conerta Si Y aparte Hay un tema Independientemente De digamos De De esto Que tendrían Que pagar Que tal vez No sería Una erogación Importante Para los turistas Un dólar más El tema Es También Que Lo tienen Que A los hoteles Como agente De recaudación Y agente De retención Para decirlo De una Mejor forma Con Con Digamos En un momento Donde La operatividad Argentina No es la mejor Y encima Digamos Tener que hacer Este trabajo De Recaudar Y generar Toda una Operatoria Adicional A los Digamos A las situaciones Y los inconvenientes Que tenemos aquí ¿No? Si es verdad Es decir Nos complica La superatoria Nos complica La operatoria A la hotelería Es un Se quiere Una taza Que por más Que pareciera Pequeña Es una taza Que atenta Contra el destino Claro Tampoco tenemos La idea De A ver ¿Por qué van a Desdoblar El ministerio Perdón El ente De turismo De ciudad Porque aparte Vamos a Aparte Van a poner Dos entes De turismo De ciudad Una cosa Nos parece Muy Demasiado Demasiado Rápido Se hizo No se consultó A fondo Con las entidades Y me parece Que Creemos Que por lo menos Por lo menos Lo que se necesita Es un tiempo Como para estudiar La norma A fondo Ver si realmente Se hace falta Esa tasa Y más aún Por qué Se tiene que Desdoblar El ente De turismo De ciudad Y otro dato Estamos en pleno Cepo Como Si lo tienen Que recaudar En dólares Como Se hace Digamos Para poder Tener Digamos Esos valores En dólares Y poder Trasladárselo Digamos A la ciudad Como gente Recaudador También Es una Digamos Una inconsistencia Es inconsistencia Y aparte Como todavía No está regulada Esa norma Hay un montón Hay un montón De temas Que quedan Totalmente Al arbitro De la regulación De la norma Por ejemplo No solo eso Va a estar Todo el dinero Recaudado En teoría Va a un ente Autártico No gubernamental Donde va a haber Seis directores Del gobierno De la ciudad Cuatro directores Del gobierno De la ciudad Y cuatro directores Del sector privado Y a usted Le parece Que Ese ente Se va a reunir Solamente Dos veces Por año Para decidir En dónde Invertir La publicidad De la ciudad De Buenos Aires Para el exterior Exacto Encima del exterior Que es bastante complicado Y qué destino Se van a elegir Para invertir Ese dinero Realmente Pero más allá De la operatoria Más allá De De en qué Se va a invertir Ese dinero Lo importante es Yo creo Que el turismo Especialmente De la hotelería No soporta Ninguna tasa más Claro Es decir Hay que ir al nudo La cuestión Y es No más impuestos No más tasas Porque el costo Operativo Es enorme Y nuestros hoteles No lo soportan Con la presión Impositiva Que hay Con tanto impuesto Regresivo También La verdad Que es complicado Ahora Hablando un poquito Del tema De impuestos La FIP Va a sumar Tampoco se sabe Eso Sumar Más imposiciones Con este tema Porque También va a participar Exactamente No se sabe Porque ni siquiera Porque no está regulado Entonces Te vuelvo a decir Todo eso Va en una segunda parte Después De la norma Ahora En los últimos tiempos Se han juntado Con la gente De turismo Buenos Aires Para tratar este tema O salió Digamos De algo Que propusieron Porque nosotros En la web Lo tenemos publicado Porque esa información La enviaron Digamos Como Gacetilla informativa Pero ¿Hay una conversación Atrás O Se conversa después? No Hubo una A ver Hubo una conversación En donde Dijeron De esta tasa Y nosotros Le dijimos Que no estábamos De acuerdo Escucharon A nuestros 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 Pusimos a disposición La asociación No solamente Se escuchó Del presidente De la institución Sino también De la presidenta De la cámara De hoteles Y de los Asociados Hoteleros El por qué No A esta A esta tasa Estamos en seguir Hablando Y en seguir Peralogando Y bueno Apareció De repente De la noche A la mañana Una ley Que nos sorprende Porque por lo menos Pensábamos Que iba a ser Consensuada Totalmente Ariel Una consulta Más Y agradecemos Muchísimo El contacto Aquí con nosotros En el diario De turismo Muy interesante La presentación De Reform B&B Que realizaron Y que hayan tomado Digamos A la ciudad De Buenos Aires Para esta presentación Para esta presentación Con gente De todo el mundo Y también Esto de De que Los Los hospedajes Informales Se pongan A tono Porque bueno Todo lo que es Hotelería Tiene Tiene costos Hablábamos recién De la presión Impositiva Y los Hospedajes Informales No tienen Ningún tipo De Regulación Y encima De todo Están evadiendo ¿No? Claro Claro Bueno A ver Esto le viene pasando A la mayoría De la ciudad De este mundo Que está avanzando Con este tema A nivel mundial Tuvió la oportunidad De realizarla En Buenos Aires En la tercera La tercera El tercer Conpreso De este arma El primero Fue En Nueva York El segundo En Barcelona Y el tercero Acá Y Y bueno La verdad De las conclusiones Detaca que Es tal Es un tema Que es a nivel mundial Y que está afectando A las distintas ciudades Del mundo De diferentes maneras Porque cada ciudad Tiene su particularidad Pero que afecta Indudablemente Especialmente La comercialización En clara Vistaja Impositiva De departamentos Porque están Totalmente Informalizadas Claro Totalmente Totalmente Ariel Bueno Muchas gracias Por el contacto Nos quedaron Un montón de temas Si es posible En un tiempito A principios del año Que viene Lo convocamos Para que nos visite Aquí en el programa Que estamos en La Valle Y Suipacha Y hacemos una notita Más extensa Con un montón De temas Que hay Digamos De la actividad Bueno Quedo a su disposición Y muchas gracias Muchas gracias Ariel Un gusto Hasta luego Ariel Amoroso Presidente De la asociación De hoteles Restaurants Cafés Y confiterías Bueno Con estos temas Complicados A nivel Impositivo Aquí en la ciudad De Buenos Aires Nos estamos yendo Pasó el programa 297 La verdad Con mucho material Con contenido Realmente Muy pero muy interesante Javier Nos puso al aire Un placer Javier La verdad Un espectáculo Operando allí Con todos los pitutos Y con las manos Por todos lados Javier Pensic Hizo la coordinación Y producción Aquí en nuestro programa Mi nombre es Francisco Simone Nos encontramos Como cada miércoles A la hora 17 Aquí en Ecomedios Como siempre Un placer Haber hecho este programa Chau No va a ser de bien Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer Remundí al lector Que podía ser por mí Se cruzó de brazos Escuche decir No va a ser de bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer ¡Sí!